¡Hola! Bueno, he cambiado el fondo como verán, no sé si a mí porque a mí me interesa esto, para mí quedan más lindo así y la realidad es importante, vamos a decir la verdad, Babel me trajeron el respaldo de la cama que me parece amor y yo dije, yo quiero usar este mod lo voy a usar, esto lo tengo que usar dato, ahora vamos a lo que nos confes la cuarentena me ha hecho muy mal es un montón de cosas pero me ha cagado la vida el barbijo el barbijo, yo no sé a ustedes pero a mí el barbijo realmente fue insufrible, me llenó la cara de pibes o sea, un día me salió un Raúl de repente, miro por ahí, tenía un Juan de repente acá tenía un Roberto y de pronto era una familia de pibes conviviendo en mi jeta, o sea que se quedaban a pasar la cuarentena o sea, hasta que Alberto no diga, se levanta la cuarentena esto iba a seguir acá real, no puedo tener un gran... no lo logro, no logro convivir con un grano en mi cara de hecho a veces me pasa que siento que empieza como a nacer siento que hay algo que se está gestando en mi cuerpo y digo, momento a vos quien te dio lugar, quien te dio permiso para venir a nacer acá y lo empiezo a tocar, a tocar, a tocar hasta que lo mató y es peor, porque me queda claramente un soco troco enorme que después eso hubiese sido mejor si no hacía nada y lo dejaba ahí, vivir tranquilo pero como no me lo banco, dije, vamos a buscar qué caso puedo hacer con esto y me encontré con algo llamado té verde que lo conozco porque lo consumo o té macho, cualquiera de los dos aparentemente es muy bueno para estos casos vos te lo pones y el grano, no sé se va a otro lado es como dije, bueno, pará, pará, pará yo no sé si esto es así, vamos a probarlo porque más real, yo tenía una familia ahora lo voy a mostrar pero real era una... bueno, a ver si el té macho voy a hacer eso, hay muchas formas de uso, yo la verdad que hice yogur y el té como una especie de mascarilla y me mandé la mascarilla había otra que la quería probar al final no olvides que me colgué porque ya tenía el preparado ese era como bastante más a mano, digamos pero lo podés remojar con agua caliente como hacerte un té y te ponés con pañitos o con las mascarillas de tela que ponés acá en la zona o con un argoncito, o sea, yo hice toda la semana mascarillas de macha la primera vez me puse en todas las... y bueno, acá lo voy a mostrar por ahí, ¿por qué? ¿espoileo? señora, no espoileo a continuación como era mi antes como me lo apliqué y ya nos repito, nos vemos a ver qué onda esta cosa ahora... primero le pido disculpas por lo Mabel pues grabé en vertical, jamás me di cuenta, perdón y ahora sí, acá está Rigoberto que ya lo conocemos, buen día Rigoberto y la familia, mamá, papá hermanos, por allá atrás tenemos unos primos, unos tíos de Rigoberto que vinieron a pasar la cuarentena en mi fiesta mi cara de **** que hermosa y el disparo que me salió en la frente sí señor, qué bonito todo y ahora sí, la parte que nos interesa a todos aquí está nuestro querido té matcha que es chino y fue comprado en un chino pues no puede ser de otra manera y le puse dos cucharaditas de yogur de coco le puedes poner como un yo porque soy vegana y una del té lo mezclé, lo mezclé, lo mezclé, lo mezclé lo li, no sé para qué lo mezclé, una banda lo mezclé hasta que me dio consistencia de mascarilla pues eso queríamos lograr así que ahora sí, me lo empecé a poner en la cara de a poquito con un pincelito evitando la zona de los ojos obviamente y le mandé cumbia toda la cara porque tiene una banda de propiedades Mabel hasta que quede modo Grinch y tenía que esperar 20 minutos así que me puse a bailar unos tema y que no sé, poneme música acá, te lo pido bueno, la explicación, la demostración ha llegado hasta ahí porque me parecía medio en vano seguir mostrando lo que hice básicamente fue clavarme la cara después de eso eso en un momento se empieza a secar y empieza a sentir como... no podés mover mucho la cara este es el momento de enjuagarlo Marta ahí, ¡tac! la verdad que yo lo enjuagué me hice mi rutina de limpieza normal y fin del problema a mi, a mi mi amor Moria se ha apoderado de este cuerpo ¿por qué señora? a mí me resultó más ponérmelo de noche por ahí llegaba la augura de mi día zaraza, zaraza y al terminar el día me ponía eso 15-20 minutitos después me ponía gel, crema de limpieza sin ningún problema este es el dato un dato no menor yo no me lo puse todos los días como lo ven ahí que me lo pongo en toda la cara ¿por qué? yo tengo una piel grasa cuando me lo puse sentí que me resecó como un torta piel ¿tenía una piel grasa y reseca? pues no se lo desea a nadie es un bardo real entonces solamente me lo puse el resto de la semana me lo puse solamente en la zona donde tenía los granos que era en la zona del barbijo y el disparo que me había salido en la frente porque si tenés la piel grasa y estás viendo esto ya sabéis lo que tenés que hacer si no tenés la piel grasa y sabés qué tipo de piel tenés me lo dejás en comentarios y yo te digo cómo proceder pues estudio maquillaje así que de piel es algo sé me lo puse de domingo a domingo les dejo a continuación les dejo a continuación les dejo a continuación les dejo a continuación como me quedó la piel después o sea el último día el último domingo que me puse eso les dejo a continuación para que ustedes se lo noten les mostré el antes les mostraré el después que ustedes salgan a su conclusión nací Mabel y moriré Mabel pues volvió a firmar en vertical pero chequeate esto Rigoberto no estáis gone se ha ido él y toda su familia quedaron como unas pequeñísimas marquitas porque bueno son granitos que se fueron secando ¿no? y el disparo que está ahí medio esa carita de felicidad si te la robo ok bueno de más está decir lo que pienso de más está decir lo que pienso pues es mágica yo no sé o sea flipo flipo real estoy flipando tío que flipo tío chabón no tengo palabras no tengo palabras no tengo puntaje el tema ha hecho magia en mi cara pruebelo pruebelo luego me cuentan es constancia yo creo que si no me lo ponía tipo todos los días la semana ¿eh? no sé si hubiese obtenido los mismos resultados pero los obtuve señor así que este es el momento de si te gustó el video tú que le pones like te suscribís y activa la campanita no voy a dejar de hacer esto porque ya me acostumbré y esto para mí son campanitas así que activa la campanita y compartilo Mabel si tenés algún amigo amiga amiga que tiene granos en su cara y por ahí el te macha le puede salvar la vida como me lo han salvado a mí le pasas este video en este instante y le decís mira parta lo que hizo el te macha con la jeta de esta piba fíjate que onda me lo prueban y me dejan en comentarios que tal les fue si tienen alguna duda también me dejan en comentarios y si hay algún producto que quieren saber que onda y no se animan me lo dejan y yo como la jeta mil besos mil besitos vuelvan pronto